¿Cómo están peloteros? Antes de comenzar no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para más videos así. ¿Cómo están amigos? Comenzamos hablando de la U ya que Ángel Comiso fue presentado como un nuevo técnico crema y esto dijo Cuando me fui de universitario di una sola entrevista y manifesté lo bien que estuve aquí. Se dijeron muchas cosas pero son pocos los que saben la realidad. Al hincha de la U si les causé algún malestar les pido disculpas. Vine a trabajar. La U por lo grande que es tiene la obligación de pelear el título. De ahí a que salgamos campeón ya se verá pero vamos a dar pelea. En la selección peruana víncula tiene un esguince grado 1 y va a llegar bien a la Copa América y si lo guardarán con Colombia es por la precaución. Guerrero tiene un problema en el hombro por un golpe y un corte de un centímetro. Hurtado tiene un golpe en el empeine. Zambrano y Pretel están en la última fase de su recuperación y Farfán y Jotun ya se encuentran recuperados. Si quieres estar al tanto del otro amistoso en la descripción les dejaré un enlace para que vayan a verlo y también les dejaré un enlace para que descarguen la aplicación de OneFootball. Vinicius Jr. sería reemplazante de Neymar para la Copa América. El delantero del PSG sufrió un esguince en el tobillo derecho. En Portugal señalan que Alianza Lima no venderá a Quevedo por menos de 1.7 millones de euros. Que en dólares serían unos 2 millones. Gracias. 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 Sir Areva lo aseguró que Cueva hizo una jugada de los Cholitos útil para su gol contra Costa Rica, pero Uribe lo criticó. Todas las opiniones son respetables, pero cuando uno manifica las cosas le hace daño al jugador En el gol pone en manifiesto el gran talento que tiene Pero la productividad durante los 90 minutos de juego dejó dudas, señaló Uribe en Fox Sports Radio Perú Por último Carlos Montoya fichó por Alianza Lima Bueno eso es todo por mi parte, espero que te haya gustado este video, si es así regalame tu like No olvides suscribirte al canal que eso me apoya bastante y compartirlo con tus amigos Por aquí te estaré dejando mis redes sociales, ya que saben que yo tengo Twitter, Facebook e Instagram Para que vayan a dejar su like y seguirme, un abrazo